Y solo con mis hijos voy luchando por el mundo, buscando un mañana mejor, con la ayuda de Dios, sé que triunfaré, sé que triunfaré. Y nuevamente, están al sur de Dios y su grupo cielo azul, y para producciones de rosita, de huir y rojas, con mucho cariño, ahora sí, damos por Jesús, rompe esas teclas. Solo por el mundo voy caminando, pasando los años sin otra ilusión, más que el cariño de mis lindos hijos. El dolor profundo que la vida me dio, me han enseñado a no sufrir más, me han enseñado a no llorar al mar. Mujer. Mujer yo tuve, todas iguales, todas me juraban Que me querían, todas me decían, que me amaban Muchas cosas malas, de mi vida han dicho, solo por envidia Que chiste en la vida, que hay cutiendo al cielo, ellos son felices Nunca ocupas el cielo, porque en la cara te puede caer bandida ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Hoy canto con mucho amor, soy muy feliz con mis hijos Hoy canto con mucho amor, soy muy feliz con mis hijos Hoy canto con mucho amor, soy muy feliz con mis hijos Hoy canto con mucho amor, soy muy feliz con mis hijos Ahora milia, audia, milta, así señora Vicky ¡Vamos Olga! ¡Salud, salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!